Hola estimados amigos, amigas, soy Cristian Duque de la página strengtharex.com y les traigo una sugerencia bastante básica pero yo creo que es muy importante y quiero hablar acerca de la glutamina la glutamina es un aminoácido muy importante, no es un aminoácido esencial pero tenemos que hablar un poco acerca de la comparación entre esencial y no esencial simplemente porque no es esencial quiere decir que el cuerpo no lo puede crear quiere decir que es un aminoácido más importante pero los aminoácidos que no son esenciales como la glutamina, como la arginina son aminoácidos importantes para el desarrollo muscular y solamente porque no sean esenciales no quiere decir que usted no debería usarlos en su suplementación la glutamina es muy importante para la recuperación y la regeneración del tejido muscular es un aminoácido bastante accesible, económico lo puede mezclar con bebidas dulces, con agua, lo puede tomar en pastilla, lo puede tomar en polvo pero quiero que ustedes me escuchen porque el que no sea esencial no quiere decir que usted lo deba excluir de su suplementación es sumamente importante, accesible y económico si le gustó este video por favor demóchele su aprobación suscríbase a nuestro canal por ahí anda el botón y también por favor deje un comentario acá abajo si usted usa glutamina, si no la usa si la usa, qué resultados le ha dado, todas esas cosas por favor incluídelas en los comentarios muchas gracias